¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos al Show de América! Y a esta hora, les presentamos el éxito romántico del momento, con el trío Bananas, ¡La Batea! Los hombres somos las moscas, las mujeres son la miel, y las suegras las avispas, que no nos dejan comer. ¡Ay, que la Batea se rompió! ¡Oye, Betón! ¡Dímelo, Javi! ¡Y esto está! ¡San Bruto! ¡Juris Nagy! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gosa! 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 ¡Gosa!